¿Qué es el Deportivo de Córdoba? A puertas abiertas el próximo lunes 23 de diciembre en el Salón de Actos de Cajasur, donde nos contarán su experiencia desde Barcelona 92 hasta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Es importante poner en valor el esfuerzo de llevar el nombre de Córdoba por cada rincón del mundo y conseguir que el deporte sea uno de los ejes principales de nuestras vidas. Participar en este interesante congreso, ofreciéndonos la oportunidad de mostrar el apoyo de la Junta a todo este tipo de iniciativas que tienen como finalidad dar visibilidad a los valores del deporte y en particular en este año tan importante que será el 2020, los valores olímpicos, teniendo como escaparate nuestros deportistas olímpicos, que son desde luego, como ya ha dicho Ana, los mejores embajadores. Hoy animamos desde aquí a todos aquellos clubes deportivos, incluso centros escolares, que tengan la posibilidad de ver en vivo y en directo a estos grandes héroes, que son los deportistas olímpicos, y participar y conocer un poquito mejor lo que es su vida, lo que ha sido su trayectoria profesional y desde luego que sean para ellos un ejemplo. Y esperamos que no sea el primero, pero vaya seguido de muchos nuevos congresos olímpicos en años sucesivos. Creo que no podíamos faltar, porque nos unen a esta convocatoria y a este evento, muchas razones. Entre otras, contamos con un centro de estudios olímpicos desde el año 2005, cuando en España todavía, bueno, pues creo que no llegaban a la veintena de centros olímpicos, pues Córdoba ya pudo tener uno en su ciudad. Esta iniciativa, además de ser más que oportuna por el año en el que estamos, y el momento más oportuno, puesto que estamos en puertas de unos Juegos Olímpicos, es difícil reunir, precisamente porque estamos en esas puertas, a talentos, sobre todo los que están en activo, ¿no? Entonces, felicitaciones por esa parte, por lo que cuesta reunir a todos nuestros deportistas. Este congreso es necesario, no solamente para visibilizar al deportista olímpico, que eso siempre es necesario, y en esa línea estamos trabajando también la Universidad de Córdoba, en este año concretamente, sino porque es necesario poner sobre la mesa, y creo que este congreso lo va a hacer, poner sobre la mesa no solamente las historias de nuestros deportistas y acercarnos su vida, su compromiso, su esfuerzo, su tesón y su dedicación de toda una vida por una causa, sino que también se encuentran muchas dificultades en el camino. Y esas dificultades, pues hay que acercarlas también, no solamente a la ciudadanía, sino a las instituciones, para que veamos, seamos conscientes y veamos las posibilidades de colaborar desde distintos ámbitos en facilitar, ¿no?, esa, sobre todo, una de las dificultades más grandes es el momento de la retirada, ¿no? Encantado de poder colaborar y de poder, bueno, pues un poco, en fin, compartir experiencias con todos los deportistas cordobeses que han representado y que van a representar al equipo nacional de España en los futuros Juegos Olímpicos. Y deseando de que llegue el día 23 para, con el resto de compañeros, poder un poco, pues compartir la experiencia, compartir en todas las ponencias que hay y, bueno, y poder poner un poco a la gente, un poco a saber, en fin, las situaciones o los sentimientos cuando estás compitiendo, cuando tienes que dejar, cuando tienes que empezar una vida nueva después del deporte, con todo ese tipo, me parece una exponencia que creo que van a ser bastante interesantes.